¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un viaje musical y de cine con Gema Castaño y las películas de mi vida. ¡Suscríbete! 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 Y por lo llame a la ruta azul, o has visto un liso de sonreír, has cantado en la voz de las montañas, mi color es el viento descubrir, mi color es el viento descubrir. Gris, Bocajón, Tarot Miserable, es vuestra historia. Sí, 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 yo creo que es un espectáculo bastante variado donde la gente va a ver muchos, muchos estilos de música. ¡Échalo, el salto hacia acá! ¡Vamos! 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 ¿Hay alguna película de tu vida que no hayas incluido, Gemma? Hay muchas, es que si no sería interminable, muchas. Es que no te puedo enumerar, muchas que no pueden estar, porque es que si no estaríamos aquí, vamos, duraría esto más que Ben-Hur. Y serán para las películas de tu vida dos, ¿no? Claro, eso, eso, que esto no va a parar, esto va a ser dos, tres, cuatro, cinco. Y esta también es una de las películas de mi vida, ¿me puedes cantar un poquito ahora? ¡Víctor, hasta el artista invitado hoy! Pues hoy estamos aquí de artista invitado en el platea, acompañando a una gran artista, pero sobre todo compañera y amiga de muchísimos años, de muchas batallas, muchos musicales, muchos escenarios y mucha vida. Tú también eres peliculero. ¿Peliculero en qué sentido? Te gusta el cine, te gustan las películas. Sí, 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 sí. Lo soy, me encanta, soy muy cinéfilo y también muy peliculero. ¿Cuál es la canción que vas a cantar hoy con Gema? Voy a cantar una canción, precisamente, no es de ninguna película, pero sí es de un artista, de dos artistas muy conocidos, muy queridos, como son Andrea Bocelli y Marta Sánchez. Vivo por ella, vas a cantar Vivo por ella. Me tienes que cantar un poquito ahora, a ver si me enamoro de ti o no. ¿Cómo lo has adivinado? Yo soy muy peliculera y muy musical también. Con estos micrófonos se me da fatal. Dice, vivo por ella que me da toda la fuerza que me sale. Es la música que te indica, a pagar la suerte, si da, en mi vida no me existe, la muerte no existe, si ella está en mí. Un aplauso para él. Para Surcando Madrid, un saludo muy especial desde aquí, desde la CEA de Riva Gracia, Madrid, Víctor Díaz, que os sigue y os quiere. Un saludo muy grande, un beso y un abrazo a todos los que veis Surcando Madrid, que es una maravilla tener a esta chica Ana, que siempre viene a mis actuaciones, que no sea ni la primera ni la última, ya van dos veces y serán tres. Así que un besito para todos y disfrutar mucho de la música y de las películas de mi vida. Besitos. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.